Escuchamos recién, se llamaba El Sadoa y era una hermosa canción de Brasil. Ahora vamos a seguir con dos canciones argentinas, una bellísima samba que compuso nuestra querida Vicky Piscitelli en el piano y... Bueno, luego haremos una selección de guainos basada en una canción de Julia Elena Navarro, y luego la oyea. En esa selección de guainos van a estar presentes algunos compositores argentinos y cordobeses. Un arreglo de igual manera. Música 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 Música